Con la finalidad de que el tricolor mexiquense conozca y abandere las causas ciudadanas, la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI realizó el taller de sensibilización, la importancia de incorporar a la sociedad civil en la vida diaria del partido, para integrantes municipales de esta secretaría. Laura Elena Errejón Caballero, titular de esta secretaría, subrayó la importancia de que este instituto político conozca, colabore y trabaje de la mano con las organizaciones civiles para formar lazos con la ciudadanía y atender a sus necesidades. Para que la gente vea que en el Partido Revolucionario Institucional no solo decimos, sino hacemos las cosas diferentes, con puntualidad, cumpliendo lo que ofrecemos y, repito, no imponiendo lo que el partido quiere, sino haciendo nuestras las causas de la gente y de las organizaciones. En compañía de Eymar Rosales Arredondo, quien dirige esta secretaría en el Estado de México, Laura Errejón llamó a la estructura y a la militancia a construir un partido con vocación de servicio que escuche y aporte soluciones a problemas como el desempleo, la pobreza y la desigualdad social. La secretaría de vinculación en toda la república estamos para servirle a la gente, esto que nos quede muy claro, es una misión y una vocación. Para todos nosotros es de gran importancia que nos ayude, que nos oriente acerca de esta secretaría, que es lo que podemos aportarle a la sociedad civil organizada. Y a mí me parece que este tipo de eventos, en concreto este curso de sensibilización, permite abrir la mente a los militantes y a los responsables de las áreas de vinculación ciudadana. Que eso nos brinda un acercamiento a todas aquellas asociaciones civiles y sociedad civil. Durante la ponencia, a cargo de Keila González, directora del Instituto Nacional Demócrata en México, se mostraron planes, metodologías y estrategias encaminadas a reforzar el trabajo del revolucionario institucional con las organizaciones civiles y la sociedad en general.